y seguimos conversando con el flamante nuevo senador, aquí tenemos la flamante nueva senadora del distrito, el flamante nuevo senador de Monseñor Noel, Héctor Acosta, ¿eh? Bueno, entre senadores te veas. Esa sí es flamante, esa sí es flamante. ¿Eh? ¿Cómo fue? Esa sí es flamante, Paride. Paride, flamante. Bueno, perdón. Me tienen trabajando, me tienen trabajando. Yo vi unos videos tuyos que presentó Univisión de toda tu preparación, de la bendición que te dio tu mujer, de todo, pero un trabajo precioso que hizo Indira Navarro sobre ti, porque tú eres muy popular en los Estados Unidos, en las comunidades hispanas de los Estados Unidos, y ellos estaban celebrando también. ¿Cómo te sentiste tú con eso? Que no se te suba nada la cabeza, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo siempre estoy agradecido primero de Dios y luego de la gente, el cariño de la gente, cómo me tratan los medios de comunicación, que lo considero mis hermanos, mis amigos más cercanos, y una gran experiencia. Cada vez que estoy con ellos, vivo una gran experiencia, con esos muchachos, Indira, Carmona, etcétera, son excelentes. Héctor, ¿cuáles son los planes tuyos para abonado en el Senado de la República Dominicana? Mira, aquí hay muchas cosas que hacer. Como dijo ahorita, lo primero es la salud. Eso es uno a prioridad, uno a para mi provincia, porque aquí no tenemos hospital, lamentablemente, el que era viejo no existe ya, y entonces el que tenemos nuevo no está funcionando. Entonces, yo creo que se amerita de que el Ministro de Salud Pública ponga en ejecución y que se abra ese hospital para la salud de la gente. Por el otro lado, aquí hay problemas con el alcohol. Un momentito, ¿cómo está la situación de la pandemia ahí? Ahora mismo, en este momento. Mal. El nivel de contagiados, ¿cuántos contagiados? Mal, lo que pasa es... Mira, María Cela, lo que pasa es que aquí nadie decía nada. Aquí la gente, aquí yo creo que aquí ni cuentan los infectados de Bonao, no lo cuentan, ni los muertos. Aquí hay gente que se muere y no salen en las estadísticas del Ministerio de Salud. Solamente se enteran los barrios donde se murió ese señor o esa señora, el vecino, pero no salen en las estadísticas. Entonces, yo creo que lamentablemente mi provincia estaba huérfana de que alguien me hablara y de que alguien dijera las cosas como están pasando en realidad. Aquí hace falta un drenaje pluvial, que tenemos más de 20 años pidiendo eso, que cuando llueve cinco minutos, parecemos Venecia, las calles de mi provincia. Aquí hace falta empleo para los jóvenes y las amas de casa. Aquí hace falta una oficina para el pasaporte. Tenemos 39 años siendo provincia y todavía tenemos que ir a la Vega, a San Francisco, a Santiago, a la capital, para sacar ese documento. Entonces, algo hay que hacer rápido en estos primeros 100 días para que la gente empiece a ver la realidad de que hay cosas que se pueden hacer, que lo que ha faltado es voluntad. Héctor, como senador, te tocará también votar en proyectos que son de interés nacional, en todos los proyectos, por supuesto, pero proyectos que son polémicos, como el Código Penal, que ni bien hemos empezado y ya nos está dando dolores de cabeza otra vez, proyectos que involucran también intereses, muchos intereses, como la seguridad social, por ejemplo. ¿Cómo piensas tú votar en esos proyectos que afectan al país completo, a toda la población dominicana? Mis principios están por encima del interés de cualquier persona. Mi principio. Yo soy pro vida. No tengo compromiso con nadie, ni empresarial, ni nada. Con mi familia, con Dios y con mis partidos. Y si mis partidos manda una ley, que yo entienda que no como que no me llena, se lo voy a decir con tiempo. Luego decir, miren, vamos a revisar, porque como que no me llega y creo que no aporta nada a mi provincia ni a la gente. Yo con eso no negocio. Yo creo que la gente hizo un sacrificio de levantarse a las seis de la mañana para echar un voto por este túnel de servidor, y yo ese voto lo voy a respetar, legislando en favor de mi gente, con la verdad y con integridad, respetando los valores familiares primero. ¿Qué tú quieres que diga la gente cuando tú termines tu gestión de cuatro años? Y si solamente aspiras a cuatro años. Muchas gracias. Que me digan simplemente, muchas gracias, Torito, por haberlo hecho bien. ¿Aspiras a más de cuatro años y sientes que todavía quedan proyectos que por los que puedes intervenir, por los que te faltaron por completar o no sé, te gusta la silla? Bueno, él tiene... O te gusta la silla, porque hay gente que se... Héctor, Héctor tiene un desafío grande, porque, bueno, es una de las provincias donde el tema del medio ambiente ha impactado grandemente, porque muchos intereses económicos han intervenido, en detrimento de la sostenibilidad del medio ambiente, o sea, que él va a tener también un desafío ahí importante. En el medio ambiente. Y que voy a seguir siendo coherente con eso. Y creo que van a ser una de las comisiones que me gustaría encabezar dentro del Congreso para darle continuidad a ese discurso que siempre he mantenido de que Saloma Miranda sea patrimonio ecológico de la República Dominicana, que no se toque, porque es un pulmón de nosotros, los novelenses y del país. Entonces, igual que la minería también, hay que valorar y respetar ese tipo de cosas que son tan importantes para los dominicanos. A eso vamos y a eso apostamos. Héctor, recuerdo que a finales del año pasado, en una enjuntadera que tuvimos con Sergio Vargas y Miriam Cruz, le preguntábamos a Sergio Vargas sobre su paso por la política dominicana, por el Congreso Nacional, y que si él le daba un consejo a los demás compañeros del género, que también aspiraban, y en ese momento ya tu candidatura estaba asegurada como candidato a la senaduría de Bonao. Y recuerdo que él dijo que si él te pudiera dar un consejo, el consejo sería que no te metieras en eso. Porque ahí le fue muy mal. Él dice que él perdió mucho dinero, que él dejó de ganar mucho dinero. Sí, porque tuvo que dejar el arte a un lado. Nosotros vamos a hablar ahora en el próximo bloque de algunos de los privilegios que tienen los congresistas. Y hay un movimiento que hay desde hace mal. ¿Puedo contestar la pregunta de Diana? Exacto. Adelante, Héctor. ¿Qué opinas tú de eso, de ese consejo, de que no se metan en eso? Bueno, ya tú estás metido hasta aquí. Lo que pasa es que en mi candidatura solo creíamos Dios, mi familia y yo. Porque nosotros sabíamos lo que la gente necesitaba. Eran más de 14 años con una misma persona y la gente entendía, el pueblo entendía que necesitaban un cambio. Y por eso el pueblo se empoderó. O sea, aquí no ganó Héctor Acosta, aquí ganó el pueblo. Yo simplemente soy un representante de la gente de mi pueblo para hacer las cosas bien. Y le agradezco a Sergio que no se metiera en eso porque es posible que hubiese perdido. Pero yo gané. Sí, pero él hablaba de algo y en ese sentido es una pregunta que va para muchísima gente. Cuando uno va a la administración pública o cuando uno va, por ejemplo, al Congreso, que es el primer poder del Estado, uno tiene un salario asignado. Claro, hasta ahora ha habido unos cuantos beneficios extras. Y una entradita por acá, una entradita por allá. Una entradota. Hay mordidas grandes, aparte posibilidades de morder, etc. Todo eso lo vamos a hablar más adelante. Pero Sergio decía, si uno va a trabajar por lo que uno gana ahí y uno que trabaja y gana muchísimo más, tiene que dejar parte de ese trabajo. Para eso lo que hace es perder dinero. Pero en ese sentido, ¿tú has contemplado todo eso? Sí, claro que sí. Mira, la cuestión del barrilito, hay mucha gente que se ha enfocado en eso. Y ha descuidado otra cosa que es más importante. Y es el bolsillito. Porque si ese dinero que dan, que es para ayudar a la gente de tu pueblo, tú lo invirtieras en la gente del pueblo, es necesario, es bueno. Ahora, si te lo dan y tú te lo embolsillas, ahí sí no estamos de acuerdo. Y ese ha sido el grave problema de todos los ejidadores, salvo algunas excepciones, que en vez de cogerlos para ayudar a la gente, los cogen para ayudarse ellos solamente. Y con eso yo no voy. O sea, que tú no estás de acuerdo en que eliminen ese privilegio entre otros. O sea, ese subsidio. El que quiera cogerlo, perfecto. Si es para dárselo a la gente. Ahora, el que no quiere y entienda que no necesita eso, pues yo lo respeto. Pero eso es una distorsión. Que los legisladores que le puedan dar buen uso, pues que lo cojan. Eso es una distorsión, porque esa no es la función del legislador. El legislador está para hacer leyes y para fiscalizar. Realmente la función de asistencia social no le corresponde al Congreso de la República. Hay otras instituciones que son las que tienen que hacer ese trabajo. Y eso no es bueno, que se vea como al torito que nos ayuda. Porque ni siquiera eres tú. Ese es el dinero del pueblo, que tú lo utilizas para bien de tu comunidad. Pero ahora ya tú tienes que pensar en tu comunidad y en todo tu país. Porque tú no empezaste por la diputación, tú empezaste por el Senado. Enhorabuena, senador. Así es. Enhorabuena y gracias. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito en estos cuatro años. Y que nada más sean cuatro años. Que te queremos en la música también. Que no se te olvide nunca. Que esa voz no la podemos perder. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Esta noche María Celal.